Y otra vez El caché, ritmo y salsa sabor La negación de la cumbia Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si aún no me falta, sí No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como el niño, sí No quiero ni pensar si aún no me falta, sí No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y estrella me iré Más nunca me digas que te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu puesto ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y pídeme lo que quieras Porque te lo cumpliré ¡Ay, amor! Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensación, ya me faltas, tú No quiero ni pensar, mi amor Tú me acostumbraste a ser como el niño, sí No quiero ni pensación, ya me faltas, tú No quiero ni pensar, mi amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y estrella me iré Más no que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu puesto ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y estrella me iré Más no que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu puesto ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regalo más lindo que me ha dado Dios Gracias por ver el video